Frida Kahlo, a través de la mirada de su amiga Lucien Bloch, se trata de una muestra inédita en París sobre la artista mexicana, formada por 25 instantáneas tomadas durante la estancia de Kahlo en Nueva York en 1930. Son palabras de la galerista francesa Julia Grañón, quien lleva a cabo la muestra junto con Lucien Allen, nieta de Bloch y propietaria actual de los negativos. Entre las imágenes destacadas se encuentra esta la de un beso apasionado entre Frida Kahlo y Diego Rivera. La muestra estará abierta en la Galería Lindstone hasta el 31 de marzo. Abreacabella. 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 Gracias.